¡Un, dos, tres! ¡Carcapichos otra vez! Y aquí está el éxito que encumbró a los carcapichos a nivel nacional Escuche la calidad, escuche la jarana ¿Qué tal jarana? El himno musical de los carcapichos ¡Vamos al carponjita! Anoche entre mi sueño, yo contigo me estuve soñando Anoche entre mi sueño, yo contigo me estuve soñando Tú me deseas que me querías, yo te desea que te amaba ¡Ay, qué bonita felicidad! Tú me deseas que me querías, yo te desea que te amaba ¡Qué bonito es el amor! Anoche entre mi sueño, yo contigo me estuve soñando Anoche entre mi sueño, yo contigo me estuve soñando Tú me deseas que me querías, yo te desea que te amaba ¡Ay, qué bonita felicidad! Tú me deseas que me querías, yo te desea que te amaba ¡Ay, qué bonito es el amor! Las estrellas de la luna, qué bonito está alumbrando Las estrellas de la luna, qué bonito está alumbrando Como las flores en el jardín, nuestro amor florecerá Las estrellas de la luna, qué bonito está alumbrando Son las estrellas de la luna, son las estrellas de la luna, qué bonito está alumbrando Como las flores en el jardín, nuestro amor florecerá Como las flores en el jardín, nuestro amor florecerá ¡Carcapichos! Muévela, muévela, muévela Cintura, cintura, cadera, cadera ¡Epa! 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 Con el respaldo de producciones ¡Tito Musical Calcal! Vuelve, vuelve, ay amor No me dejes, por favor Vuelve, vuelve, ay amor No te vayas, por favor Nuestros hijos llorarán Preguntando tu nombre Nuestros hijos sufrirán Anunciando tu nombre Letras y canciones De Alcanjoncita de Higuaiana Donde quieras, como quieras Lopucha toca y camote Taki y camote Quintucha toca y camote Taki y camote Llepe la llataron Ata, ta, su, re, chi, son, chi Llepe la llataron Ata, ta, ki, re, chi, son, chi ¡Epa! Tocucha toca y camote Taki y camote Quintucha toca y camote Taki y camote Llepe la llataron Ata, ta, su, re, chi, son, chi Llepe la llataron Ata, ta, ki, re, chi, son, chi Vamos Alfonso Jaime El Luciano de Oro A los amigos de Nazca, Caliente Frisco, Chincha, Gordo, Gosa Ata, su, re, chi, son, chi, son, chi Llepe la llataron Ata, su, re, chi, son, chi, son, chi Eesta, su, re, chi, son, chi, son, chi, son, chi Dev closer, si, ronco Llepe la ñaigra Bento chan Sum, chi, corint Llepe la llataron Precios Bailaremos, gozaremos con el huayno, carcapichú ¿Cómo están bailando? ¿Cómo están gozando? Tomando cerveza, tomando un traquito ¿Cómo están bailando? ¿Cómo están gozando? Tomando cerveza, tomando un traquito Y siempre cantando, al camposita de Guayana, la auténtica caramera Diga lo que diga Esa silbadita Sin parar, sin parar, continuamos con la carana Carana, carana, todo el mundo Fiesta, fiesta, caranero, con el huayno, carcapichú Fiesta, fiesta, jaraneros, con el guayno carcapichú Fiesta, fiesta, jaraneros, con el guayno carcapichú Fiesta, fiesta, jaraneros, con el guayno carcapichú ¿Cómo están bailando? ¿Cómo están gozando? Moviendo cintura, moviendo cadera ¿Cómo están bailando? ¿Cómo están gozando? En todos los pueblos, una gran forzita ¡Epa, epa, epa, epa! Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Continuamos con el espectáculo Aníbal Nacional Hoy con los carcapichos del Perú Y el caforcita de Guayana ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.